Cuando no hay cosa más grande y más peligrosa, mis hermanos, que cuando una gente tiene esa sede de gloria, de poder, de esa soberbia, de ese orgullo, no entiende los consejos, no razona. ¡Gracias! Una palabra de parte de Dios para ti que sabemos que te va a edificar y que va a ser de restauración para ti. Qué bueno, qué bueno que eres parte de la gran familia de excelencia cristiana, pero te pedimos que siga compartiendo y que traiga a otro a ser parte de esta familia, que active la campanita, que le dé like, que le dé me gusta, para que esta palabra pueda llegar a otro y ser de restauración y de bendición para ti. El día de hoy queremos hablar bajo el tema, tiene que morir Usías, bendito sea el nombre de Jesús y vamos a buscar, te pido que busque ahí en la palabra, en Isaías 6, Isaías 6, tiene que morir Usías, bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor. Vamos a ver, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono harto y sublime, y sus fardas llenaban el templo. Por una encima de ella, serafines, cada uno tenía sus seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén, bendito sea Dios, poderoso, damos gracias a Dios por su palabra, porque ellas son vidas y son verdades. Señor, ayúdanos a hablar de ellas con denuedo y con revelación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando hablamos de que tiene que morir Usías, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Aquí estamos hablando en este verso, en estos versos que acabamos de leer, del llamado del profeta Isaías. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Cuando Isaías tiene este llamado, tiene esta revelación del llamado profético que él iba a tener, dice él mismo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Aleluya, poderoso. ¿Por qué no antes? Fue en el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Usías era hijo del rey Amasía y reina de 17 años, bendito sea el nombre de Jesús, esta es una historia que encontramos en segunda de crónica 26, 23. Reina en lugar de su padre, empieza a reinar a los 17 años y hasta entonces, cuando empieza su reinado, es un joven que vive una vida loable, es admirable lo que hace, destruye los lugares altos, luego, que viene a los 18 años, el rey Amasía, está a los 15 años, el rey Amasía y el rey Amasía y el rey Amasía. Pero, la agricultura tiene un gran avance, el ejército se prepara porque trae muchas armas cerradas, prepara el ejército de una manera terrible, localiz, logra conquistar agad y otras lugares de los fileteos. Dios le da una victoria enorme sobre los filisteos, muchas estrategias de guerra, muchas armas poderosas y valiosas, la agricultura y muchas cosas del país, el país cambia de rumbo porque Hucía comienza a gobernar joven, pero con una proyección muy buena, de hecho hace lo recto y lo correcto ante los ojos de Jehová. Y la fama de Hucía se propagó a otras naciones y ya era un rey poderoso y muy famoso y es aquí donde viene el problema que muchos de nosotros no sabemos viriar ni manejar la fama cuando Dios nos exalta y nos lleva a otro lugar. Por lo general tendemos a volvernos orgullosos, a creer que la gloria es nosotros, no pasa como el burrito, el asno en el que Cristo se subió cuando iba a entrar a Jerusalén y la gente decía, oh sana rey. Y el burrito se estaba creyendo que la gloria era de él, bendito es el nombre de Jesús y no sabía que al que estaban alabando era el que iba encima de él. A veces no pasa esto a nosotros, que la fama no desubica, que la fama no haces llenarnos de orgullo, de arrogancia y se nos olvida que lo que somos es vasos de barro, que la excelencia es lo que Dios ha puesto en nosotros, pero que nosotros no es nuestra la excelencia, solamente le pertenece al Padre, nosotros solamente somos instrumentos. Como dice la Biblia, vasos de barro que en cualquier momento caen con un topecito, no destruimos, no debaratamos, nos explotamos. Pusieron un hombre, un rey que había alcanzado mucha fama y mucho poder y cuando logra esto, el hombre que había sido temeroso de Jehová, el hombre que se había manejado bien hasta entonces, cuando le llegó la fama, le llegó la soberbia, le llegó el orgullo, le llegó todo. Entonces se creyó que ya él, nadie estaba por encima de él. Cuando llega a ser tan famoso y a tener tanto poder, entiendes que ya nadie está por encima de él y comete los errores, el error más grande de su vida, que irrespetar el orden establecido por Dios. Miren mis hermanos, Dios es celoso con lo que él establece. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que amor, que es misericordioso, que es compasivo, que es justo, que es piadoso, de más. Que no tiene límite su amor y su misericordia, pero es sumamente recto con lo que él establece. El lento para la ira y grande misericordia, pero es fuego consumidor. Cuando Dios establece algo, no acepta que nosotros tomemos nuestra determinación ante lo que él dice. Y Usías se creyó que ya él era el rey más poderoso del entonces y que qué necesitaba Dios, que no necesitaba a nadie, que él era famoso, poderoso, inteligente, lleno de vigor, con un ejército poderoso, con la ciudad, con todo establecido. Ya él creía, le pasó como a reina Abucodonosor, que cuando se vio en toda su gloria y su esplendor, dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué con la fuerza de mi imperio y la gloria de mi poder. Pero Dios le dijo así, Abucodonosor, pues vete a la tierra, vete al campo, vuélvete una vez y come yelva ella para que no, para que entienda que no fuiste tú, Abucodonosor, que eso te lo permití yo. Que nunca se nos vaya a nosotros los humos a la cabeza, no importa en la posición a la que Dios nos lleva, que nuestra posición siga siendo humilde. Y esta es una palabra, hermano, que muchas veces usted ve gente que lo predican, pero a veces hasta cuando hablan de la humildad se le nota el orgullo. Hay mucha gente revestida de un orgullo y de una hartanería que hasta predicando, amado, muestran esa altiveza, soberbia, ese orgullo, que se creen que son lo último, que no hay más nada, que las predicaciones buenas son las de ellas, que el conocimiento es el de ellos, que lo que ellos dicen es lo que llega, es lo que impacte, lo que... Pero téngase cuidado con eso, mi hermano, porque cuando llegamos harto y nos caemos de harto, nos damos duro y es más difícil levantarse, por Dios, entendamos siempre que la gloria siempre ha sido y será de Dios. Que nosotros solo somos hechuras suyas en sus manos y que él no toma, bendito sea el nombre de Jesús, pero que no nos subvolvamos nosotros, pasija que él tenga que desechar. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, usía se llenó de toda arrogancia y la ley de Dios nosotros la conocemos, solo el sacerdote, el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio, ¿verdad que sí? Y él le pasó lo mismo que le pasó a Saúl, señores, si usted ubica y mira bien y chequea, Saúl no era tan pecador como David, Saúl cometió dos errores que podemos ver, Por lo cual Dios lo desechó y era que en una iba a la guerra y Samuel no apareció rápido y como Samuel no apareció rápido, pues entonces él se tomó la atribución de sacerdote y ofreció el sacrificio y a Dios esto le desagradó. Porque él no tenía la purificación y la santificación que tenía el sacerdote, además de que estaba establecido por Dios que era el sacerdote quien tenía que presentar el sacrificio. Y a la otra es cuando Dios le dice que acabe con todo el mundo en Amalé, que no traiga de allí ninguna, nada. Y él decide traer los príncipes, rey, la vaca gorda y la cosa y los lingotes de oro y todo lo que trajo de allá. Cuando Dios le había dicho que acabara con todo y esto le trajo repercusión a Israel. Porque a veces no es como usted quiera, aunque sus intenciones sean buenas, mis hermanos, nosotros no caminamos por nuestras intenciones, nosotros caminamos por la voluntad del Padre. Y si el Señor estableció y dijo que es a la derecha, no importa lo que usted considere ni lo que usted crea, es a la derecha. Usía entendía ya que como él era tan famoso y tan poderoso, él no necesitaba a nadie y necesitaba orden de nadie y que podía ser donde quiera, que él no tenía límite. Y sí, usted tiene que saber que hay límite, no importa si usted es el presidente de la república, usted tiene límite. Porque hay un Dios que está por encima de todo el mundo, humanamente Usía estaba por encima de todo el mundo en la nación, pero había alguien que estaba por encima de él, porque el Dios nuestro es el que pone y quita reyes. Y Usía creía que podía incluso entrar a la casa de Jehová y él podía hacer en el gobierno lo que quisiera, él podía hacer con los funcionarios lo que quisiera, él podía hacer en el palacio lo que quisiera, pero en la casa de Dios manda Dios y nadie más que él. Y la gloria y el mandato solo es de él y no importa cuál sea su jerarquía, no importa que tan grande sea su postura, en la casa de Jehová usted llega y usted no puede tomar el micrófono porque usted no está adecuado, usted no tiene una vida sacerdotal delante de Dios, que porque usted sea el presidente o el funcionario fulano de tal, usted llega a la iglesia y hay que darle el micrófono. No, no, eso no es así. Y esto fue lo que le pasó a Usía, él agarró y tomó determinación de lo que no debía. Aleluya y dice la Biblia que en la misma casa de Jehová incluso quisieron aconsejarle sus criados, pero él estaba entenebrecida a su mente. No hay cosa más grande que cuando una persona se vuelve soberbia, cuando una persona se vuelve soberbia, no escucha a nadie, cree que tiene la razón absoluta y aunque la verdad está delante de sus ojos, no entiende, no razona. Esto fue lo que le pasó a Usía, él no podía razonar Usía, tú no puedes tomar esto, esto corresponde a sacerdote, tú sabes lo que dice la ley, tú conoces lo que ha pasado. Mira, los hijos de Aarón fueron muertos y eran sacerdotes porque ofrecieron fuego extraño en la casa de Jehová, tú no puedes. Pero él no le hizo caso a nadie porque su mente estaba entenebrecida, estaba ciego con el poder, con la soberbia. Cuando no hay cosa más grande y más peligrosa, mis hermanos, que cuando una gente tiene esa sede de gloria, de poder, de esa soberbia, de ese orgullo, no entiende los consejos, no razona. Él no razonó hasta que tocó y tomó la determinación de hacer lo que no le correspondía y dice la Biblia que vino lepra a él corriendo y hubo que sacarlo de la casa de Jehová porque usted sabe que no podía haber un leproso en el templo, ¿verdad? No podía haber un leproso en la casa de Jehová antes que Jehová lo matara, había que sacarlo rápido de allá y por allá abandonado, en una casa apartado, murió el rey Usía, leproso. Ay, ¿qué pasó? Con toda su fama, con toda su gloria, con todo su poder, tenga cuidado que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios, tenga cuidado con el orgullo, tenga cuidado con el poder, tenga cuidado con la vanagloria, tenga cuidado con su enfanfarrón, tenga cuidado con descalificar a otros por la posición en la que usted está, porque cuidado, porque esto por lo general genera lepra y la lepra es simbología de pecado. Así terminó Usía, después de ser tan famoso, después de ser tan glorioso, después de tener tanto lo que quería, después de lograr tanta fama, qué pena que haya terminado así su día por llenarse de soberbia, por no reconocer que él tenía límite. Usted y yo tenemos que entender que tenemos límite, es hasta donde Dios no diga, no podemos hacer más que donde Dios no diga, tenemos que ser guiados por su palabra, por su Espíritu Santo que es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que tener cuidado con humillar a los que Dios ha llamado, tenemos que tener cuidado con que porque ya somos famosos, creernos que esa iglesita donde yo estoy, que ese pastor tiene menos capacidad que yo. Téngase cuidado con el sacerdote de Jehová, téngase cuidado con tomar determinaciones y atribuciones que a usted no le corresponde, porque Dios no va con eso y no chancea eso. Ucías pagó la consecuencia de tomarse atribuciones que no le correspondían, que era sacerdote. Saúl también pagó la consecuencia de tomarse atribuciones que no le correspondían. Aprenda a fluir en aquellos que Dios le llamó a usted, aprenda a respetar el manto de los demás, aprenda a dejar el orgullo, la soberbia y la envidia del lado y respetar el manto. Usted no puede creer que por la posición en la que usted esté, usted es etólogo. No, la Biblia establece que Dios a cada uno, a uno los constituyó profetas, a otro evangelista, a otro maestro, a otro apóstol, a los pastores. Alabado sea Dios y que tenemos que tener una sinergia, porque cuando vamos a hacer algo en el pueblo de Dios para que pueda salirnos bien, en el pueblo de Dios tiene que trabajar en sinergia, a los cinco ministerios unidos. El pastor necesita tener de su lado el evangelista. El evangelista es el que tiene el don de convencimiento para las almas. Y aunque su mensaje no sea elocuente, llega y convence las almas porque tiene el don de convencimiento. El maestro es el que enseña. Tiene que estar acorde y alineado con el maestro, porque el que le va a enseñar las ovejas, el que le va a enseñar la iglesia, el maestro. Y si el maestro está enseñando con cerrada, hay problema. El profeta es el atalaya, el que dice por dónde se va a caminar, por dónde Jehová viene, lo que Dios dice. Y usted tiene que escuchar, apoyar y estar de mano con el profeta, no atacarlo ni volverse enemigo, ni llenarse de odio ni de celo con el profeta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si usted es un apóstol, porque a veces hay pastores que son apóstoles, que pueden estar pastoreando dentro de la iglesia, personas que tienen llamados pastorales y que están haciendo una función pastoral, porque hay pastores de jóvenes, hay pastores de damas, hay pastores de caballeros, hay pastores ahí haciendo función, gente que tienen el llamado pastoral en iglesias grandes y no se han ido a pastorear fuera, pero están ahí, que en su momento hay que darle, hay que expandirlo y ampliarlo y dejar que crezcan, bendito sea, pero por el momento están haciendo un trabajo pastoral en la iglesia, ayudando al pastor que tiene un llamado de apóstol, bendito sea el nombre de Jesús. Los cinco ministerios necesitan trabajar en sinergia, los cinco se necesitan uno al otro y cada uno debe respetar la posición del otro, porque ninguna es más importante que la otra. Ahora claro está, el pastor es pastor de todo, el apóstol es pastor de todo, ¿verdad que sí? Y tenemos que caminar bajo el respeto y el manto de todo. Pero cada uno respetando el mando del otro, cada uno respetando, no con celo, no con odio, no con avaricia, no creyéndose uno mayor que otro, porque aquí para ser grande hay que ser pequeño, mis hermanos, pequeños. Y esto fue lo que pasó. Ucía creyó que no había límite, nosotros tenemos límite. Bueno, eso es el profeta, yo respeto lo que diga el profeta. Esto fue la palabra que Dios le dio al profeta. Yo no puedo venir, no, ¿qué es lo que sabe el profeta? Me ha descalificado. Esta fue la palabra que dijo el profeta. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, la palabra viva, cuando se subió en el asno, dijo para cumplir lo dicho por el profeta, o sea, se sometió a lo que dijo el profeta. Cuando Jesús siendo Dios vivo, vino a ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan le dijo, no, Jesús, pero tú no me puedes bautizar a mí, ¿no? Es lo contrario. Oye, ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti si yo sé que tú eres el Hijo de Dios? Bautízame tú a mí. No, tiene que hacerse las cosas. Usted, si eso es Dios, si eso lo hizo Jesús siendo la segunda persona de la Trinidad, Dios en persona, porque es que usted y yo creemos que no tenemos límite. Creemos que porque tenemos un ministerio, un llamado, nosotros podemos arrollar y pasar por encima de todo el mundo y no respetar a nadie. No importa la posición en la que usted tiene que aprender a respetar la posición del otro. El maestro, yo tengo que respetar al maestro, el que enseña, el que intruye, el que dirige. Cual sea la posición, el liderazgo del otro, tengo que tratarlo con respeto. Trate su líder con respeto. No son esclavos, son líderes y están haciendo un trabajo. Lo hable, para usted ser un buen líder tiene que tener, para usted ser un buen pastor, un buen apóstol, usted tiene que tener buenos líderes que hagan el trabajo porque usted solo no lo hace. Usted necesita de gente que hagan el trabajo, pero usted no tiene que, usted tiene que tratarlo con amor, porque a veces predicamos esto, más no lo vivimos. Y los líderes, hay líderes en la iglesia que tienen miedo de coger liderazgo, porque hay líderes, míreme, que no es fácil trabajar con ellos. Que tratan los líderes como esclavos, porque se creen que están por encima de todo, que son gerentes. Ah, no, que son como gerentes en la iglesia. No, tengase cuidado que en la iglesia del Señor las cosas no funcionan así. Esto no es una herencia. Esta es la casa de Dios. Dios y el llamado que Cristo le hizo a Pedro cuando le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero cuando Jesús habla con Pedro y dice, Pedro, tú me amas. Señor, tú lo sabes. Apacienta a mis ovejas. Si usted como líder, si usted como apóstol, si usted como pastor ama al Señor, usted lo va a demostrar es apacentando, no tranquilando, ni maltratando, es apacentando, es cuidando. Y apacentar implica muchas cosas, muchas cosas que se están dejando de hacer. Muchas cosas. Apacienta a mis ovejas, Pedro, si tú me amas. Usía se creyó que él estaba por encima de todo el mundo y que él podía pasar por arriba de todo el mundo. Eso fue lo que le pasó a Usía. Y esto le causó lepra, porque eso es lo que causa el orgullo. Lo vimos con Namán. El orgullo es lepra, es pecaminoso delante de Dios. Inrumpe la santidad. Y por eso hay personas que al Espíritu Santo se le han ido, pero como están tan elevados en su orgullo, no se han dado cuenta que ya Dios hace rato que se fue de ellos. Y los que están atacando y persiguiendo a los hombres y mujeres de Dios y no perciben ni le gusta ningún mensaje, porque para usted gustarle y disfrutar la presencia de Dios, como dice en el Salmo, aleluya, como dice la Biblia en los Salmos, en tu presencia, en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Hay que estar en la presencia para usted disfrutar y deleitarse en la palabra de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, todos nos los hallamos malos. No disfrutamos los mensajes. Vivimos torciendo el pico porque no nos hallamos nada bien, porque tenemos solo orgullo de que creemos que nada malo bonito es lo que predicamos nosotros. Y que Dios nos ayude a no incurrir en el espíritu de Usía. Dice aquí en las palabras que leemos en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado y aquí el profeta Isaías describe una experiencia sobrenatural que él tuvo, pero tuvo que morir el rey Usía, tuvo que morir aquello que simbolizaba el orgullo, tuvo que morir aquello que simbolizaba la pedancia, tuvo que morir aquello que simbolizaba la reverdía, la desobediencia, aquel que se creía que no tenía límite. Y yo no sé con quién estoy hablando en este día. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día que el Señor te dice quiero tener un encuentro contigo, tengo propósito con tu vida, pero es necesario que para que me vea de manera poderosa muera Usía. Es que tienes que morir Usía y yo no sé cuál es Usía que hay en tu vida. Yo no sé cuál es Usía que te está deteniendo de ver a Dios. Yo no sé si es aleluya, arrogancia, yo no sé si es envidia, yo no sé si es calumnia, yo no sé si es mentira, no sé cuál es el Usía que te está deteniendo de ver a Dios sentado sobre su trono. No sé cuál es Usía que te ha mantenido ahí estático, pero es necesario que muera Usía. Es que tiene que morir Usía, es que tiene que morir el orgullo, es que tiene que morir la reverdía, es que tiene que morir la pedancia, es que tiene que morir la arrogancia para que tú puedas ver a Dios manifestado, para que pueda ver los ángeles, para que pueda ver a Dios en tu vida, tiene que morir Usía. Aleluya, poderoso es el Señor, tiene que morir Usía. A veces creemos que todos a nuestro alrededor están mal. Aleluya, y es que tiene que morir Usía, porque no puede ser que todo el mundo esté mal a mi alrededor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que hacerse un análisis hacia adentro, porque a veces los que estamos criticando de otros, entonces lo copiamos. Entonces no era mal, era envidia lo que nosotros teníamos de esa persona. Porque si yo le estoy criticando a usted, que usted canta raro, y yo comienzo a cantar raro, yo lo que estoy demostrando era que yo tenía envidia, porque comienzo a copiar lo que usted hacía. Hay que hacer morir, como dice el apóstol, hacer morir en nosotros lo terrenal. Él, yo no va a morir solo, usted y yo tenemos que hacer que muera. Usted y yo tenemos que matar a Usía dentro de nosotros, tenemos que hacer que muera. Usted reconoce a Dios y usted ha sido parte, de la vida cristiana, y ha tenido el Espíritu Santo. Y usted entiende que hay cosas, la Biblia dice de que lo canar, lo terrenar, la Biblia le manifiesta a usted, y usted conoce a través de la Biblia y del Espíritu, cuáles son los dones del Espíritu, paz, gozo, amor, paciencia, venenidad, bondad, dominio propio, templanza. Y hoy dice la Biblia que contra esas cosas no hay ley. Nadie a usted le va a corregir, ni le va a descalificar. Claro, estamos entre un mundo que a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Puede ser que hagan personas que porque usted quiera vivir una vida que agrade a Dios, lo decalifiquen. Pero la Biblia dice que bíblicamente contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, dice la Biblia, que manifiesta es la obra de la carne. No se esconde. Las cosas de la carne se ven a simple vista. Envidia, celo, renseña, pleito, contienda, divisiones, disensiones, y tantas cosas que cuando nosotros como cristianos que conocemos a Dios, que tenemos madurez, vemos que tenemos esta cosa, no podemos ver al otro mar. Tenemos que ir delante de Dios y decirle, yo tengo, yo necesito morir a la envidia, yo necesito morir a los celos, yo necesito hacer morir en mí la contienda, los chismes, las disensiones. Yo soy demasiado complejado. Todas esas cosas que hay en tu vida, que tú sabes que no son de Dios, que no son los frutos del Espíritu, que es de la carne y que son manifiestas, tenemos que hacerlos morir, porque esos son los usías que nos están deteniendo. Alabados el Señor. Hay esas cosas que hay que hacerlas morir en nosotros para que Dios pueda manifestarnos. Y estamos orando y pidiéndole al Señor, yo quiero verte, yo quiero tener una experiencia contigo, yo quiero estar cerca de ti, pero decimos esto en oración, decimos esto también ayuno, pero no luchamos por dejar esas cosas que nosotros sabemos que nos están alejando, que nos están apartando de Dios, que las estamos haciendo y que a Dios no le agrada. Es necesario que hagamos morir Lucía dentro de nosotros, es necesario que hagamos morir lo terrenal, es necesario que todas esas cosas que hay en nuestra vida, que no son de agrado a Dios, vayamos sacrificándola, que la vayamos dejando. El apóstol Pablo dijo, crucificado estoy junto a Jesús, yo he muerto para el mundo y el pecado, es necesario que hagamos morir en nosotros esas cosas, es necesario que dejemos de estar tan vivo a la carne, es necesario que comencemos a alimentar más el espíritu, porque es que a lo que tú alimentes en tu vida, a lo que tú fortalezcas, cae en eso lo que te hará vigoroso. Si tú lo que fortaleces, alabados el nombre de Jesús, es la carne, es el chisme, la contienda, es la mentira, es la disensión, es los celos, entonces tu carne es lo que va a estar fortalecido, pero si tú fortaleces el espíritu, si cada vez que venga empieza, reconociendo que tiene esa debilidad, empieza hoy por decir, yo tengo que matar a ese Lucía, que no me deja avanzar, yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, y estoy en la misma posición, y no he llegado a ningún lugar, porque hay un Lucía dentro de mí, yo tengo que dejar de mentir, yo tengo que sacrificar este Lucía, que está dentro de mí, que me está deteniendo, que no me deja avanzar, yo tengo que hacer morir en mí, esto que no me deja avanzar, esto que me puede impedir la salvación, es necesario, y empecemos por reconocer, la Biblia dice que nos acerquemos, confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, mis hermanos, el velo se rompió, usted tiene libre acceso a Dios, hable con Dios a sinceridad, dígale, yo tengo que hacer morir, hay un Lucía dentro de mí, que no me deja avanzar, hay un Lucía que no me deja verte, yo quiero Señor, ayúdame, dame la fuerza, yo lo voy a hacer, pero necesito que tú me ayudes, Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero cambiar, yo tengo que dejar de ser así, y cuando usted lo reconozca, va a comenzar, a experimentar, experiencias sobrenaturales, porque hay personas, que están pidiendo, hay personas, que quieren, hay personas, que le preguntan a uno, que cómo se logra aquello, que cómo se logra el otro, lo primero que hay que hacer, en nosotros morir, es lo terrenal, el apóstol dijo muy claro, que si andamos en el Espíritu, no vamos a tener necesidad, de satisfacer, los deseos de la carne, tenemos que hacer morir, ese Lucía que está, ahí dentro, tenemos que hacer morir, ese Lucía que nos está deteniendo, tenemos que hacer morir, ese Lucía, que no nos permite ver al Señor, que no nos permite, que nuestro ministerio, el ministerio de Isaías, bendito sea el nombre de Jesús, era profeta, pero el ministerio, este llamado, no se ejecuta, hasta que no murió, el rey Lucía, hasta que no murió, el orgullo, hasta que no muere, la pedancia, hasta que no murió, la soberbia, hasta que eso, que estaba, impidiendo, esa relación, que había, con Isaías, y el rey, bendito sea el nombre de Jesús, hasta que no murió, Lucía, no se manifestó, el llamado, de Isaías, y yo te estoy diciendo, en esta hora, a ti Isaías, que me estás mirando, a través, de tu dispositivo, que tienes un llamado, de parte de Dios, y que tú sabes, que tienes un llamado, bendito sea Dios, y que quieres, necesita fluir, en lo que Dios te ha llamado, y tú mismo dices, pero que es lo que pasa, que veo otros, que han empezado, después de mí, y están fluyendo, y yo tengo el llamado, y sé que lo tengo, pero no puedo fluir, es que hay un usía, que tienes que morir, es que hay un usía, que tienes que morir, hacer morir, en nosotros, lo terrenal, y si reconoces, hoy, que ese usía, te está afectando, entonces, tienes que llamarlo, por su nombre, puede ser, que el usía, que te está afectando, es la mentira, es la fornicación, es el aburuterio, puede ser, que el usía, que te está afectando, es la contienda, es los celos, es las rivalidades, llámese, como se llame, el usía, que te está impidiendo, ver al Señor, llámese, como se llame, hoy es el día, en que tú tienes que decir, tiene que morir, el usía, porque yo tengo, que tener un encuentro, con el Señor, y cuando lo tenga, cuando haga morir, el usía, entonces, verá, la experiencia, sobrenatural, que vio, y saía, cuando describía, en el año, en que murió, el rey usía, vi yo al Señor, sentado, sobre su trono, y su farda, llenaban el templo, y demuestra, y habla, de cómo eran, los serafines, benditos, el nombre de Jesús, si toda la experiencia, que tú estás teniendo, en negativa, si todos los sueños, que tú estás teniendo, en negativo, si todo lo que ves, por todos los lados, negativo, es que hay un usía, que tiene que morir, es que hay un usía, que tiene que hacer morir, porque, después que lo vea, va a ver, que no la tierra, tu vida, será llena, de su gloria, bendito sea Dios, que Dios, te bendiga, poderosamente, yo sé, que estas palabras, van a catapultarte, y te van a transicionar, a otro nivel de gloria, porque de verdad, que lo necesitas, oro por ti, oro por ti, tú que me esté escuchando, Isaías, profeta, pastor, tú que tienes ese llamado, pero necesita que muera, ese rey, eso que te está, que está reinando en tu vida, que está tomando el primer lugar, está tomando el lugar de Dios, y eso tiene que morir, oro por ti, para que el Señor, te dé la fuerza, y la determinación, para hacerlo, padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, y te glorificamos, oh Espíritu Santo, en esta hora Dios, clamo a ti, por esas personas, que tienen llamado, poderoso tuyo, pero que no han podido fluir, que no han podido transicionar, en lo sobrenatural, padre, porque hay un usía, Jehová Dios mío, que le está deteniendo, te pido Señor, que les ayude, a que mueren ellos, todo lo terrenal, que muera lo carnal, que le envidia, los celos, las rivalidades, el pecado Señor Dios mío, que está causando lepra, como usía en la vida de ellos, padre muera, ayúdalo Jehová, y dale la fuerza, la determinación, padre, para ellos levantarse, en victoria, y decir hasta hoy, quiero ver tu gloria, en mi vida, quiero ver tu gloria, en mi ministerio, quiero avanzar, quiero salir, de esta sequedad, de este entancamiento, quiero llegar, hasta donde tú dijiste, que yo iba a llegar, en el nombre poderoso de Jesús, declara una palabra profética, a tu favor, en este día, padre, que en el nombre de Jesús, mueren, aleluya, los usías, que detienen, los aleluya, los isaías, que están llamados por ti, que se levantan, y caminan, aleluya, y ven tu gloria, de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios te bendiga poderosamente, y que Dios te guarde, comparte esta palabra, con alguien, y si no eres parte, de la familia, de excelencia, activa la campanita, dale like, dale me gusta, comparte esta palabra, déjanos tu comentario, esperamos que esta palabra, sean de restauración, para tu vida, y que activen tu fe, una servidora, quien te habla, Eunice de Lima, en tu espacio, zona sobrenatural, que Dios te bendiga poderosamente, y será hasta las próximas, si Dios lo permite, seguimos en el nombre de Jesús, cambiando atmósfera. ¡Gracias!